¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Soy Vani y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life World. ¡Hola! Chicos, antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Como verán, chicos, estoy en la casa neón. Como pueden ver, está totalmente vacía. Si bien los colores de la pared y del piso no es lo que corresponde, bueno, bueno, es la casa neón, se pueden dar cuenta por el tipo de estructura que tiene. Voy a usar esta porque tiene cinco dormitorios, así que voy a hacer una decoración usando solamente el paquete vintage. Nada más y nada menos. Así que vamos a poner manos a la obra y a comenzar a decorar. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Muchos de ustedes, pero creo que estoy siendo demasiado buena al decir muchos de ustedes. Creo que he recibido una cantidad monstruosa de mensajes diciéndome, Bani, pasanos el link. Bani, pasanos el link. Bani, ¿cuándo subís el link? Bani, ¿cuándo subís la actualización del hack? Bani, ya no se puede jugar más a la otra versión. Bani, 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 Bani. Bueno, chicos, les aseguro que soy un ser humano. Primero y principal, soy un ser humano. Y aunque no lo crean, las cosas llevan tiempo. Ustedes saben que yo no tengo ningún problema en hacer las cosas para ustedes para que las tengan gratis. Así que tengan paciencia porque ni bien lo tenga listo, yo se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan. O sea, ¿cuándo no se los di? ¿Cuándo? O sea, me sorprende, chicos, que me están haciendo esas preguntas todo el tiempo. No, ustedes ya deberían saber que si va a salir una actualización, ni bien la tenga, se la voy a estar pasando. ¿Sí? Sí, por favor, tengame paciencia. Por otro lado, porque me van a estar diciendo millones de veces, Bani, dijiste que ibas a hacer una decoración usando solamente el paquete vintage, y todo lo que estás usando en el baño no es el paquete vintage. Sí, ya sé por qué. El paquete vintage no trajo cosas del baño, y les aseguro que las personas que vayan a vivir en esta casa, van a tener que hacer sus necesidades. Así que, nada, pues eso. Ay, me quedé sin aire. Bueno, descontando el motivo que acabo de quedarme sin aire, y de que no voy a responder más a los que me estén preguntando cuándo voy a subir el nuevo mod. Cuando esté listo, lo voy a subir. Y recuerden, chicos, que lo voy a subir en el video que ya está anteriormente. O sea, no voy a hacer un nuevo video. ¿Quieren descargarlo? Van a tener que ir al video de que tengo para que descarguen todo gratis. ¿Sí? Y ahí mismo van a encontrar el link actualizado para que lo descarguen. Pero no voy a subir un nuevo video, porque me ha pasado anteriormente cuando subí el video, ¿cómo se llama? Este del parque acuático. Había hecho un video nuevo, pero YouTube no lo había notificado, y medio como que no dejaba que la gente lo viera, y había como quedado bloqueado. No sé, una cosa rarísima. Entonces, a los chicos les figuraba que estaba el video, pero no podían entrar en él a descargarlo. Entonces, para que no ocurra nuevamente eso, y realmente ustedes se puedan hacer con el juego totalmente gratis, voy a volver a subirlo en el video anterior. Quiero aclarar esto, más que nada. Seguramente voy a seguir contestando, porque la mayoría no me escucha. Pero no importa. Por otro lado, ya hablando de la decoración, me encanta la combinación de colores que se utiliza. Me encanta el tipo de diseño que tienen estos muebles. Como pueden ver, lo que es decoración, diseño vintage, se van a dar cuenta que maneja una gama de colores. O sea, se maneja mucho con celestes y verdes. Un poco más oscuro que pastel. No son pasteles, pero tampoco tienen mucha saturación. Y al mismo tiempo, utilizan muchos marrones y ocres. Es una linda combinación. Y quiero que presten atención que los muebles tienen bastante trabajo. Verán que tienen ganchitos, o están tallados, o tienen curvas. O sea, no son muebles rectos. No, no son muebles rectos. Sino que tienen forma, tienen detalles. Como por ejemplo, este modular que tiene el vidrio partido. Las dos puertitas superiores con el vidrio partido. Es algo muy, muy característico. Por otro lado, también el color de la madera. Normalmente los muebles vintage suelen ser de árbol, de algarrobo o cerezo. Quizás algún que otro puede ser de roble. Y son maderas oscuras. Es más, en realidad son todavía mucho, mucho más oscuras que las que vemos acá en el juego. Y son maderas muy, muy pesadas. Muy duras. Muy, 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 muy duras. Si tienen algún papi, un tío, un abuelo que sea un poquito mayor. Quizás le pueden preguntar. Van a decirles que sí, son maderas. No como ahora se utilizan mucho muebles de pino, por ejemplo. Porque es una madera muy barata. Y es muy, muy liviana. No pesa. No pesa nada. Pero los muebles antiguamente eran de una calidad que te duraba toda la vida. Hay que ser sinceros. Es así. Es así. Por otro lado, quiero decir. O sea, lo que es vintage. Muchos quizás están viendo el video por primera vez. Nunca lo me habían visto. Aclaro que soy decoradora de interiores. O sea, que hablo con conocimiento. Muchos dicen. Uy, bueno. Hacemos una decoración usando estos colores y ya está. Entonces, así es vintage. No. No, no. Quiero aclarar que no es por usar esa gama de colores algo vintage. Sino que cada tipo de decoración, cada tipo de mueble tiene una historia. Y tiene una forma en la que se tiene que utilizar y tiene que armarse el conjunto. No es porque esto utiliza esta gama. Vamos a usar así y listo. No, no, no. Es mucho, 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 mucho más que eso. Una de las cosas que es principales. Van a ver que van a utilizar este tipo de arte utiliza muchos patrones. Van a encontrarlos en las paredes. Van a encontrarlos en los pisos. En tipo de empapelados o acolchados. O fundas o alfombras. Van a encontrar patrones. Normalmente diseños que se repiten mucho, 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 muchas veces. Una de las cosas que lo caracteriza es eso. La repetición de un patrón. O sea, eso lo caracteriza muchísimo al arte vintage. Por otro lado, también lo caracteriza el que no haya espacios en blanco. O sea, no está bien visto que estén los lugares muy vacíos. Nino que tienen que aprovechar y utilizar todo el espacio posible. Sí, ya sé. Dije que iba a usar solamente lo vintage, así que luego voy a sacar eso. Y es un detallecito nada más. Quiero que quede ahí. Perfecto. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta a la hora de hacer una decoración. Muchos de ustedes, yo sé que juegan a toca. Más que nada por eso. Les gusta decorar las casas. Y quizás están pensando en algún futuro dedicarse a la decoración. Y me parece algo muy bueno ir diciéndole estas cosas para que ya sepan que no es todo, bueno, de coro así ya está. No, no. Tiene su historia y tiene su forma de armar el conjunto, digamos, ¿no? Voy a poner varias cositas acá. Muchos quizás lo saben, antiguamente se utilizaba mucho este tipo de frascos de perfume y solían verse muchísimo. Así que voy a estar dejando. Este lo quiero sacar y ahí. No quiero llevarme ese para el gozado. Ahí está. Perfecto. Y yo creo que más o menos está. Vamos a poner un par de cosas a la cocina que me ha quedado medio vacía. Vamos a rellenar y este estantecito también. Vamos a poner estos tipos de frasquitos, latitas. Es algo muy, muy, muy característico de esta época. Sí, ya sé. Estoy poniendo cosas en la cocina que no son del paquete vintage. Sí, pero quiero llenar el mueble. Quiero llenar el mueble. Así que voy a estar utilizando cosas que mantengan esta gama de colores que venimos utilizando. ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Y nada. Bueno, eso es una de las cosas principales. Vuelvo a aclarar que cuando tenga el hack mod listo, lo voy a estar publicando. Lo voy a estar, bueno, directamente yo voy a reemplazar el link anterior. Van a darse cuenta. ¿Por qué? Porque la miniatura del video va a ser nueva. Y también lo voy a estar publicando en la comunidad de YouTube. Y lo voy a estar comunicando en mi Instagram. ¿Sí, chicos? Así lo pueden saber. Ni bien, ni bien lo tenga listo. Ustedes ya van a poder ir directamente a descargarlo. ¿Sí? Quiero aclarar eso. Voy a poner las calabirititas estas acá. Y yo creo que más o menos medio como que ya estaría. Bueno, quiero que presten atención a eso. Que se han cubierto muchos espacios. Y por otro lado, me gusta el hecho de que tenemos artículos como escolares. Quiero que me dejen en comentarios si quieren que estemos diseñando una escuelita antigua. Quiero saberlo. Realmente necesito saberlo. Si me lo dejan en los comentarios, lo voy a estar haciendo, obviamente. Voy a poner esos colores por acá. Este no. Es así. Y vamos a poner este por acá. Y yo estoy en duda con el de la cocina. Hay como que mucho verde. No. Es así. Ahí está. Sí. Ay, me estoy faltando. Me está faltando. Me está faltando la luz. Me está faltando la luz. Ahí está. Voy a ir colocando la luz. Me di cuenta tarde que me había olvidado ponerle las luces. Eso es porque quedé traumada, ¿no? Pero bueno, no, mentira. Ahí voy colocando las luces. Vamos a prender la chimenea también de paso. Sí, tenemos un ambiente súper calentito. Este tipo de veladores así de pared se utilizaba muchísimo. Así que no tengan dudas en utilizarlo. Sí, y quedé atrás de la cama. Ahí estoy. Sí. Así que, chicos, así es como queda mi casa decorada con estilo vintage. Quiero que vean que las puertas y cajones están funcionando. Pues recuerdan que con el paquete infantil hubo un par de problemitas que no funcionaban. Algunos cajones y también con la casa millonaria no estuvo funcionando. Bueno, esta vez me tomé la molestia de probarlos y funciona todo. Podemos agarrar la pluma y miren cómo chorrea la tinta. Vamos a corregir esto por acá. Ahora sí. Vamos a volver a ponerla. Y tenemos aquí las cositas de la cocina. Vamos a tomar un poquito de esto que no sé qué es lo que será, pero tiene rico olorcito. Sí, definitivamente está muy, muy rico. Y acá tenemos las calaquitas. Y bueno, tenemos el mapa mundi y muchas cositas más. La verdad que me gusta. Chicos, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Ya saben que los quiero mucho. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.